Y como dicen, hey, hey, lo que te implode, hey, hey, lo que te implode Lloro, esta mala suerte, que me está matando, que me está matando Triste, triste y solitario, sin padre ni madre, que jure mis penas Triste, triste y solitario, sin padre ni madre, que jure mis penas Triste, triste y solo en la vida, sin nadie que me comprenda Escuchen esto en Italia, Vinicio y Junior Para ti, morena linda Y nos adentramos a la costa ecuatoriana Llegamos a Guayaquil, Machala, Manta Esmeraldas, Puerto Viejo, Santo Domingo ¡Escúchenlo! Esta cumbia morena, yo la quiero bailar Tú, mi negra sabrosa, yo la quiero gozar Esta cumbia morena, yo la quiero bailar Tú, mi negra sabrosa, yo la quiero gozar Oye, qué rico mambo ¡Sabroso! Y eres hermosa de mis sueños Te quiero, Manaví Para mis panas de la costa ecuatoriana Allá, para Enrique Abuso Y la radio Caridad Para José Guarante Allá, en Guayaquil ¡Escúchenlo! Los hermanos latinos te cantan ¡Manaví! Y regresamos a la sierra Escuchen esto En Quito La Tatuca Bolívar Cuenca Y mi río Bamba, querido Música Música Amén 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 ¡Gracias!